Sí, obvio, otra convocatoria, así como dije antes, de volver con muchas ganas, de saber que tenemos revancha después de la última derrota y nada, dar lo mejor. Argentina siempre tiene la obligación de ganar, como decía recién, lo importante para nosotros es que tenemos revancha nuevamente después del último partido y bueno, enfocarnos solamente en eso. También daban accesible el último partido de nosotros contra Venezuela y también no nos fue. Tenemos que saber que va a ser muy duro, como dijimos en un principio, y tratar de tener dos victorias. Yo desde que estoy acá estoy tratando de seguir sumando minutos, de tratar de ganar un lugar como voy a decir y nada, hay que esperar el momento justo, ¿no? Yo creo que por ahí van a ser un poquito distintos, pero nada, son partidos de clasificación, por ahí van a, puede ser que ellos jueguen con más presión, nosotros tenemos que hacer valer la camiseta que creo que eso es lo más importante. Ellos plantearon muy bien el juego contra nosotros, creo que nosotros tenemos que saber manejar los partidos que nos van a plantear de esa manera, creo que eso es fundamental, jugar como lo hacemos siempre, pero sabiendo que ellos nos van a venir a jugar de distinto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.